¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Aquí Jack y estamos de vuelta por el canal para usted, señor Jack del pasado. Para usted y lo que les tengo preparado, bueno, presupongo yo que lo habréis visto en el título, en la portada, me habréis visto decirlo también. A ver, voy a decirme un poquito más chiquitito. Lo habré dicho por Twitch, por Twitter, no sé. Les estaba diciendo hace varios días que quería sacar este vídeo de Top Bills, creo que hay 7, ¿vale? Puse un total de 7 Bills, algunas muy parecidas a las otras, como dos tipos de Maldi, dos tipos de Arco y demás, hasta spoiler, ¿vale? Que son las que yo considero que están más broken actualmente a día 23, a las 16.50, ¿vale? En corruptas, ¿vale? El meta de corruptas para mí, pues engloba estas Bills que están ultra mega power, ¿vale? Luego, dependiendo de cuánta vea de ustedes en los comentarios, tipo, pues quiero la de Badón, pues quiero la de X. No les voy a hacer mucho spoiler. Si yo veo muchos comentarios, os grabo un vídeo en específico de esa bill, ¿vale? O Badón, por ejemplo, que lo tenemos ya adelante, no es ningún spoiler. Si les gusta mucho el Badón, si veo mucho like, mucho apoyo y sobre todo comentarios diciéndome, juega Badón, juega Badón, tráeme Badón, tráeme Badón, tráeme Badón, tráeme Badón. A lo mejor juego Badón o hago una recopilación de Badones buenos de verdad y os trato de enseñar un poquitito. Dicho esto, let's fucking go. Espero que lo disfruten, likeazo y lo dicho, pónganme en los comentarios la bill que quieran ver en solitario. Let's fucking go. Ah, y veréis clips que no son solo míos, no soy solo yo en este vídeo, ¿vale? Lo he recopilado yo de Salin, de Humper, de Cifra, de Kordak, creo que tengo uno. Los canales los tendréis en la descripción, si se me olvida alguno, tranquilos, pónganmelo, ¿vale? Que yo, sin problema, lo edito, packs, y lo pongo en la descripción porque ya sé que soy un cabeza de cotonete. Ahora sí, dicho esto, vamos a disfrutar. Papel y boli para apuntar las bills, ¿eh? La primera que vemos es el arco de Badón, ¿vale? Voy a bajarle un poquitito el volumen. El arco de Badón es una bill muy potente contra lo que viene siendo las armas melee, ¿vale? Lo que es todo melee dentro del juego, el Badón tiene un quiteo, ¿vale? Que es así como se llama, quitear, que es golpear y tomar distancia para no recibir daño. ¿Ves como casi, bueno, realmente no lo puedo tocar como aún no lo he tocado? Y es porque tiene un combo set bastante, bastante útil en frente a lo dicho, a los melee. Y por ende, el escape que tiene también es una de las bills más seguras a la hora de jugar corruptas. Y este clip lo he puesto porque, bueno, como veréis, me revienta la boca, pero pasó algo muy fantástico. Ahora veréis que se me junta, le tiro el combo, ¿vale? Y ahora con la clérigo, su autoataque, ese autoataque que me saltaba la clérigo, fíjense ese autoataque, ¿dónde lo tira? Fíjense ese autoataque, tiene tarjeteado a este bicho de aquí. Fíjense, el autoataque, ¡pam! Va al bicho de abajo y no me activa la clérigo y no lo puedo matar. Pero, evidentemente, porque cometió errores le pude pegar. Pero si se fijan al principio, que es lo más importante, ¿cómo no le puedo alcanzar? Mira, ahí me pega la E, le voy a pegar, Q, le quiero pegar, se va con botas. Me voy yo, me persigue. Que me voy para atrás, me persigue él, me persigue él y me va a perseguir. Y ahí vuelve. Me quiero girar. Vuelve a tomar distancia Q y sigue tomando distancia. ¿Ven? Es una de las builds, como dije, con mejor quiteo de todo el juego, ¿vale? Vamos a ver de nuevo el replay rápidamente para tampoco quitarle la magia. Muy apretadito el matchup, ¿vale? No solo veréis wins mías, también veréis esto. Derrotas, que para eso estamos, ¿no? Para que ustedes vean las builds que también me parten la cara. ¿Y dónde está eso? Aquí, no. Aquí, ¿vale? Twitch.tv barra Jackfaya. Todos los días, seguramente, al acabar este vídeo, si vas al Twitch, esté en directo. Seguramente. Vamos a ver el siguiente set, gente. Vaya lloros que me pego, ¿vale? Que la verdad que creo que es una de las cositas más ricas que te pueden reventar en cero coma, ¿vale? Aquí vemos un clip de Ryder, ¿vale? El Ryder va con la Trinidad, una build que no la considero que esté top, pero está muy fuerte, ¿vale? Está muy fuerte. A ver si le hago un vídeo a cifra de la Trinidad cuando la jugó porque mató bastante gente. Pero no es de lo que más daño tiene. Tiene mucho daño, pero hay algo que le gana. El arco clásico. Fíjense este duelo de DPS. Fíjense este duelo de DPS. Pum. 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 Resistencia por parte de Sterial. Pum. Clérigo por parte de... De cifra. Y siguen dando, golpeando, golpeando, golpeando. Yiii. Justito, ¿eh? Justito. Pero, básicamente, el arco troleta, como lo llamo yo, es una variación estática del arco badón, ¿vale? Es una variación estática del arco badón que tiene más counters. No es tan viable como decir el badón, pero está bastante bien. Aquí tenemos al amigo Humberdy con su frost de tela, ¿vale? Pecho de mago, casco de guardián, botas de soldado, bastón de una mano, libro en la otra y capa plana, ¿vale? A veces lleva Linhul o Deathford, pero ahora no sé cuál lleva, pero normalmente la lleva plana, ¿vale? Vamos a ver un frost contra una masa, ¿vale? Frost contra una masa. Miren el poder de control que tiene. Se le acerca la masa por la izquierda. Humber no lo ve claro. Sí. Le mete el stun, le salta. Cuando ve la E, W y ownado. Q, 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 Q. Esas dos habilidades, ese stun, como ese salto, ofrecen increíbles posibilidades de skill. Aquí veréis una. Humberdy es buenísimo, gente. Es buenísimo. Yo no sé cómo es tan bueno el hijo de pez, pero realmente es buenísimo. ¿Y por qué? Porque hace estas cosas. Voy a mover mi webcam para que ustedes puedan apreciar la burrada que hace aquí el chaval, ¿vale? Vemos cómo se le está escapando otro frost, ¿vale? Otro frost se le está escapando a uno de vida. O sea, él realmente tiene dos habilidades, pero acaba de gastar la carrera. Normalmente los frost son muy difíciles de agarrar. Pues fíjense lo que hace para posicionarse a un salto del enemigo. ¿Preparados? Humper sí que vive en el 2090. Miren. Brutal. Brutal. De las mejores plays que he visto, ¿eh? Cuidadito. Tres, dos, uno. Se come la bola. Adrede para impulsarse. Salto E. Increíble. 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 Humper, eres buenísimo. Eres buenísimo, Humper. O sea, vamos a darle de nuevo, vamos a darle un pequeño replay. Porque parece de la... Bueno, parece no. Es de laboratorio esta jugada. Se come la bola intencionadamente. Y le engancha perfecto. Increíble. Sencillamente increíble. Frost de tela. Una de las builds más, más rotas del juego. Hay una variación con placa que no la he puesto en el vídeo. No por nada. No encontré nada bonito, digamos. Pero únicamente cambia el pecho de tela por uno de placa. La misma build. La misma build. Aquí tenemos lo que actualmente considero que está más roto del juego, ¿vale? Me voy a volver a cambiar la webcam para aquí. ¿Vale? Y vamos a ver un duelo entre un lanzazahetas y un bastón de maldiciones. Fíjense el sustain que tiene este bastón de maldiciones. Que por cierto es Seilin y lo tienen en la descripción que también streamea. ¿Vale? Fíjense ese duelo de DPS. Muy buena esquivada del silencio por parte de Seilin. ¿Vale? La verdad no sé si lo hizo Adrede. Pero muy buen, muy buen esquive. Vemos cómo se levanta el lanzazahetas. Cómo está poniendo en peligro a Seilin. Pero tranquilos. Porque aún queda una mercenario más. Y el maldiciones está demasiado roto con ese combo. ¿Vale? Fíjense el daño. Cómo le está entrando. Le pone la carga. Le mete cuatro carguitas más. Se pira. Tres, dos, uno. Y se muere. Por esa pasiva que aplica a los autoataques de maldiciones. Es absolutamente insane. Y aquí vamos a ver un duelo bastante, bastante duro. Otra vez bastón de maldiciones contra un 8-3. Contra un 8-3. Bueno, ya le pueden ver la cara al pibe. Ya le pueden ver la cara al pibe. Cómo está de tenso. Está tencísimo. Me encanta. Uno de los mejores clips que he visto sobre maldiciones. La verdad que el daguero apretó bien el chinchulín. Porque mira, parece que le va a ganar. Pero vuelve. Vuelve. Consigue esa farce de esa E. No sabemos cómo, sinceramente. Y pone muy en peligro a Salim. Pero consigue la kill. Vemos lo roto que está el bastón de maldiciones. El bastón de maldiciones es una de las... Bueno. Es el meta. Es el meta actual. Está fucking overpower. No tiene sentido alguno. El potencial que tiene. Miren la cara al chaval. Qué grande. Ese 8-3 bien rico y merecido que se lleva. Bien rico. Lárgate, hermano. Porque te la acabas de sacar. Se la acaba de sacar. Y aquí. Mi arma favorita. Mi arma favorita. Las Blackhams. ¿Vale? Una de mis armas favoritas. Tengamos en cuenta que la masa también. Me encanta. Seguramente hoy la acabe probando. ¿Vale? Para hacer un vídeo de la solo Maze. Que por cierto. Les acabo de hacer spoiler. De cuál será la última arma de este vídeo. ¿Vale? Aquí vemos cómo me estoy enfrentando. A una pica. Que la verdad no juega nada mal. Me mete un buen predict de clérigo. Pero yo no me quedo atrás. Y le meto también una muy buena clérigo. Me acepta muy buen daño. Parece que voy a perder. Pero aquí está el potencial de la mano pocha. Aceitamos el cuerpo con veneno. Vándalo. E. Y. W. Pam. Bueno. Ni siquiera hizo falta W. Se murió con el veneno. Las manos negras es de las Bills. Más baratas que existen. Para mí. Con mejor daño en todos los juegos. Tenéis muchos vídeos en mi canal. De esa arma. ¿Vale? Así que por favor. Si me vais a pedir un vídeo en concreto. De alguna build. Que no sea de mano pocha. Que ya la juego todos los días. Aquí empezamos con la masa. Me he encontrado una masa 8.3. Miren. Ese es Jackie llorando. Ese es Jackie lloros. Muy buena clérigo. Pero es que la masa tiene un control de situación muy estable. No tiene muchísimo daño. Pero tiene mucho defensivo con ese casco y la resistencia. Y aparte con su E y su W. Tiene como les digo. Un control absurdo de la situación. Ahí me muero de manera insana. Pero ya les digo. Ya ven como es capaz de guanzotear. Y además mantener la compostura. Una mano. Una masa de una mano. Frente a una mano pocha. ¿Vale? Que es el terror. Digamos. La mano pocha. Pues me comió. Me comió. Aquí vemos a Cifra. Último matcha del vídeo. Una masa contra una masa. Aquí les quiero preguntar algo. ¿Quién creen que va a ganar? ¿Cifra o el enemigo? Está muy justito. Yo sinceramente pensé. Que pasaría todo lo contrario. A lo que ocurrió. Se aplican los dos. La de... La de sectario. W... W... Q... Y se matan a la vez. Y se matan a la vez. Y se matan a la vez, gente. Pues bueno, gente. Llegados a este punto. Ahora pongo la intro. Llegados a este punto. Lo que les iba diciendo. Espero que hayan disfrutado un poquitito de esta info. De las pills que actualmente están más fuertes dentro de estas mazmorras corruptas. Espero que les haya servido. Y como les iba diciendo durante todo el vídeo. Me pongan un likeazo que me ayuda muchísimo. Y sobre todo un comentario con la bill que desearían ver de mi mano. O directamente un poquito más en concreto. Digamos un vídeo solo de esa. ¿Vale? Así que lo dicho. Llegados hasta aquí. Likeazo, comentario. Y por favor pasaos por el Twitch.tv. Que seguramente ahora mismito esté en directo. Un besito. Y hasta la próxima. Chao, chao.